Ya lo sé, lo que eres corazón Mírate y ves que eres lo peor Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y es que yo por ti no doy ni un duro amor Aunque digas no sé te ha hecho tarde Sabes que eres un poquito insoportable Tan insoportable Mirarás siempre hacia casa arrepentida Tan arrepentida Sabes que yo he dado todo, todo en balde Ya veré si vuelvo a verte o no Tú podrás creer que voy de duro y no Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y es que yo por ti no doy ni un duro amor Aunque digas no sé te ha hecho tarde Sabes que eres un poquito insoportable Tan insoportable Mirarás siempre hacia casa arrepentida Tan arrepentida Sabes que yo he dado todo, todo en balde Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video